¡Aplausos, muchachos! ¡Se llama Corazón Roto! ¡Sí, señor! ¡Vaya preparándolo, vaya preparándolo! ¡Hálo, muchachos! ¡Hálo! ¡Corazón Roto! ¡Corazón Roto! ¡Y es el niño rebelde! Señoras y señores, esta jugada va con la dedicatoria muy especial de nuestros hermanos radicados en la Unión Americana. Que por azar es el destino, por estar en una... En busca de una mejor situación y calidad de vida han migrado, dejando a la familia. Pero no se olvidan de ellos, siempre están presentes en el corazón de todos los paisanos de Yehueche. ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención! ¡Ahí estamos observando el cliente valiente! ¡Cuidado! ¡Apóyelo, apóyelo, caray! ¡Pale, pale! ¡Chequenlo, muchachos! ¡Chequenlo, muchachos! ¡Vamos a observar! ¡Vamos a observar, señoras y señores! ¡El niño rebelde ahí sintió un golpe en las rodillas izquierdas! ¡Se ha quejado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Observaremos, observaremos, señoras y señores! ¡Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo! ¡Y ahí lo están pegando, ahí lo están pegando para que pueda el niño rebelde teparse y subirse! ¡Amigos nuestros, vaya checando, señoras y señores! ¡Los nervios están en punta! ¡La familia expectante, qué va a pasar, qué va a suceder! ¡Ya quieren observar este gran torazo! ¡Ya lo quieren observar! ¡Venga, venga, atención, señoras y señores! ¡En cualquier momento se lo sueltan! ¡No se siente seguro, niño rebelde! ¡Y se está subiendo a los paneles de acero! ¡Vamos a checar, amigos nuestros! ¡Acomódeselo! ¡A manera, forma, gusto y todo! ¡Aquírense, señoras y señores! ¡Corazón roto, corazón roto! ¡Acomódeselo, acomódeselo! ¡Que venga el espectáculo, que venga la jugada! ¡Le pusieron por nombre de Corazón Roto! ¡Ahí checando, únicamente agarran el... ¡Chequenlo, disfrúenlo usted! ¡Sabemos que esta monta va a estar buena! ¡Pide una vuelta más, pide una vuelta más! ¡Ahora, señoras y señores! ¡Esto se llama Corazón Roto, se llama Corazón Roto! ¡Hepa, la gira, la gira, la gira! ¡Corre, pisa en ese ejemplar! ¡Venga, chamaco, venga, chamaco! ¡Ahí tenemos el niño rebelde montando! ¡En este momento levantando la mano al viento! ¡Agarrando equilibrio, agarrando valentía! ¡Ahí lo tiene amigo nuestro, se llama Corazón Roto! ¡Ay, ya qué torozo, vaya qué torozo! ¡Coro de Santa María y Alina jugando en este sitial! ¡Jugando en ese momento! ¡Le ha ingresado el primer ojito! ¡Ay, señoras y señores! ¡Espané! ¡Ahí se ha de ejemplar, váyase los corrones, váyase los corrones! ¡Ahí le tragan los de la calija, le tragan los de la calija! ¡El niño! ¡El niño rebelde arriba! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí tenemos este jinete! ¡A su corta edad! ¡Va montando perfectamente amigos nuestros! ¡Ahí le observa! ¡Ahí le viene muchachos! ¡Ahí le viene! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡El niño rebelde, los lomos del corazón roto! ¡Ejemplar en turno, ejemplar en turno! ¡Ella no va, si lo persigue, y lo persigue, y lo llama, lo llama! ¡Esta es la fiesta brava en Yoboche! ¡Esta es la fiesta brava! ¡Ahí le generan su máxima expresión! ¡Pero han ingresado diferentes caputeros! ¡Pero han ingresado diferentes comillas! ¡Coloridas, rayadas, se ven elegantes! ¡Véanlo! ¡Epa de muchachos! ¡Epa de muchachos! ¡Y ahí tenemos al jinete valiente arriba! ¡Aquí tenemos al hombre valiente arriba! ¡Oscévenlo ser muy bien de qué manera de enfrentar su pasión! ¡De qué manera! ¡Esa es la manera de estar en el jineteo! ¡Al máximo, al 100% señores! ¡Qué bárbaro amigo nuestro! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le da vueltas, Jitos! ¡Ahí le da vueltas, Jitos! ¡Ahí lo que los de Dios hoy! ¡Llegaron a hacer ganas las fiestas, sí señor! ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¡Y se le andan confiando a todos! ¡Se le andan confiando al toro! ¡Véanlo, veanlo señoras y señores! ¡Y ahí dice uno por uno! ¡Venga muchachos! ¡Uno por uno! ¡Y empieza a hacer sin duda alguna! ¡Toda una verdadera exposición del capoteo! ¡A unos amigos nuestros! ¡Da uno por uno! ¡Da uno por uno! ¡Le han entrado, le han entrado! ¡Me engaña perfecto! ¡El tremendo bollequito! ¡También lo persigue! ¡También lo persigue! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Vaya checando, licamente, vaya checando, observando detalle a detalle! ¡Disfrutando de la manera de este jerepeo ranchero tradicional! ¡Así se vive, así se disfruta! ¡Esto es la fiesta del pueblo! ¡A unos de uno por uno! ¡A unos de uno por uno! ¡A unos amigos capoteros, de uno por uno! ¡De uno por uno para que juegue este torete! ¡Ahí le viene, sí señor! ¡Ahí le viene! ¡Está observando la jugada del corazón roto! ¡Uno por uno, muchachos! ¡Uno por uno! ¡Vaya checando! ¡De uno por uno, mis amigos! ¡De uno por uno, me informan! ¡Ahora que se vea más importante el asunto! ¡Ahí es que sí me lo acorralaron! ¡Sí me lo acorralaron! ¡Vamos a observar la uno por uno! ¡Ahí le viene el primero, le viene el primero! ¡Casi casi le despacha por ahí! ¡Venga el siguiente! ¡Cuidado caballero! ¡Cuidado! ¡Estaban intentando uno por uno! ¡Saludos a nuestra amiga! ¡A la amiga Lota Díaz! ¡De la chopa! ¡A la amiga mi compa! ¡Venga pues amigos nuestros, en este momento, pues buena Ana Corralano! ¡Si no de alguna! ¡A ese ejemplar! ¡Juan ha comido! ¡Se la han metido varios! ¡Se la han metido varios! ¡Ahí le va señoras y señores! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene! ¡Precadución únicamente! ¡Precadución la valentía! ¡Se ha demostrado en este momento! ¡Y ya le van a lanzar! ¡Y ya le van a lanzar! ¡A unos entonces señoras y señores! ¡Ahí ya quedan ingresados! ¡Se la han metido varios! ¡Se le han metido varios! ¡Quisieron lidiar con este toro! ¡Y lo han conseguido! ¡Se llama el corazón roto! ¡Sale! ¡Ava muchachos! ¡Ava muchachos! ¡Eva a los dulces del aplauso señores! ¡Ligerito como el viento! ¡Sí señor! ¡El radio! ¡El radio! ¡Sí señor! ¡Venga mis amigos! ¡Venga mis amigos! ¡Ava muchachos! Se le han dado confiando No se le debe confiar, no se le debe confiar por nada del mundo Atención señoras y señores, atención mi gente Ay ya que manera, vaya que jugada Y ahí nuevamente se le enfrenta, ahí nuevamente se le enfrenta Lo han cegado, lo han cegado Que bárbaro, que bonito es lo bonito, lástima que sea peligroso Checando hasta la última gota de ese limón Le ha sacado todo el jugo a este corazón roto Vaya checando amigo nuestro, vaya checando, vaya checando Y pues bueno ¿Qué más por recomendar? Vienen los lazos Vienen los lazos cabeceros Y estarán metiendo a un ejemplar que su nombre lo dice todo El Capitán Furia vendrá a continuación Ahí le viene, ahí le viene Ya vienen los lazos, ya vienen los lazos Venga pues también esto, vamos a tratar de asegurar ya este ejemplar Para que lo puedan asegurar ya este momento Sabemos el espacio Viene a continuación el Capitán Furia El Capitán Furia Vendrá a continuación de nuestros Vayan, enróllese compadre, enróllese Y es la manera de que hayan Asegurado a este ejemplar que le hayan puesto por nombre Y el corazón roto Y es Asegurado a este ejemplar Y es el aplauso del público Para los capoteiros Para el seguimiento valiente Que acabamos de participar